Muchas gracias, Loco. Como les decía antes, para nosotros es un placer estar acá, triple placer. Primero por estar acá en Córdoba de nuevo. Segundo, por presentar un disco nuevo, la segunda vez ya, en este lugar. Y tercero, porque nosotros hace un montón de tiempo venimos haciendo una movida extra comercialmente, en realidad, a full. Somos una banda independiente, la verdad que nos tiene sin cuidado la movida de qué pensarán, cuánto vendrán. Está todo bien, igual, de todas maneras. Pero hace un montón de años que tratamos, y en este disco lo pudimos plasmar, por suerte, gracias a Dios. Y una de las alegrías más grandes que nos puede dar la música es conocer y cerzorarse de los ídolos que uno tiene de guacho, de pendejo. Conocerlos y darse cuenta que son como uno creía que eran. Para eso, y ese sueño lo estamos cumpliendo hoy también. Por eso decía triple placer, acá en Córdoba, la alegría de darle la oportunidad y regalarle a todos ustedes. Que escuchen este tipo de cantantes y de artistas que les vamos a mostrar esta noche, que viene especialmente de Inglaterra, para acompañarnos. Acuérdense lo que yo digo, la van a flashear todo mal. Quiero pedir un fuerte aplauso para esta gran cantante que tenemos el placer de tener esta noche acá en Córdoba, con Dancing Moon, Carol Thompson, papá. ¡Gracias! 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 Do you love dance in mood? Yeah. I want to see you dancing. You ready to dance? I want to see you dancing. Come on now. All right. Especially you. I want to see you dancing. You. And you over there.